¡Suscríbete y activa notificaciones! Y pues, si no me equivoco me la dieron, me parece que en 5 dólares por toda la bolsa o 10 dólares por toda la bolsa. La verdad no me acuerdo. No recuerdo si fueron 5 o 10 porque compré muchísimas cosas ese día. Pero aún si hubieran sido 10 vale la pena porque vienen un montón de washi tapes y los washi tapes uno solo se puede costar hasta 3, 4 o 5 dólares. Así que pues vienen un montón y dije no, pues estamos súper bien. Así que bueno, pues vamos a estar viendo todo lo que compré. Compré estas, encontré esas y bueno, quiero calarlas así que bueno, aquí voy a agarrar un cuaderno. Porque sí quiero calar algunas de las cosas de las que compré. Y bueno, aquí tengo una hoja, quiero... aquí está. Voy a reciclar esta, esta. Para no gastar otra nada más calándola. Pero bueno, vamos a abrir esta bolsita y vamos a ver exactamente qué viene. Les digo, yo metí unas cosas aquí que de hecho voy a sacar lo que yo metí. Y ya lo demás, pues eran cosas que venían. Así que básicamente, este es el abriendo bolsitas. Estas son cosas que yo escogí y que me vendieron como parte de la bolsita. Y bueno, lo primero que encontré fue esto. Que vienen siendo de estas piezas de Jim Holtz Ideology. Y bueno, estas en Hobby Lab originalmente hubieran costado 5.99. Y pues son así, son como puras piezas así como de papel, como para manualidades, para scrapbooking. Y bueno, pues son así, van. Son puras así como figuritas. Figuritas como de papel, así de cartulina. Y pues vienen un montón. Estas sirven para hacer manualidades, para scrapbooking, les digo, para tu plan, para diferentes cosas. Si quieren luego les hago un video viéndolos absolutamente todos estos. A lo mejor los podemos usar de alguna manera en algún proyecto. Para que vean como los utilizo yo. Pero bueno, encontré esta bolsita en la traje. Y encontré esta pluma. No sé si funciona ni nada. Pero bueno, esta es de .45 milímetros. Es una Micron Pen. Ya que no trae, ya he borrado aquí lo que decía originalmente. No sé si va a funcionar, pero vamos a averiguar ahorita. Y funciona más o menos. Así, ya está bajando la tinta. Y sí. Vean, solo es una Micron Pen. Es nada más como una pluma de esas para escribir. De hecho, creo que no va a funcionar tan bien. Porque no sé. Sí, lo que pasa es que tiene que bajar la tinta. Pues yo creo que andaba ahí tirada. Pero sí, es una Micron Pen. Así que bueno, pues la vi y dije, bueno, voy a hacer el intento. Encontré varios Prismacolors que me dio mucho gusto encontrar estos. Porque tengo nada más como que poquitos que me han salido en bolsitas. Y pues, qué padre que ahora tengo otros colores. Por ejemplo, viene el violeta. Vamos a ver si funcionan. Todavía falta ver si funcionan. Porque ni siquiera sé. Ah, vean, qué bonito. Así funciona. Ok. Entonces, el violeta. Tiene ese tipo de punta y tiene ese tipo de punta. Viene uno en rojo. Ese es el broad. Ese es el sencillo. ¡Qué padre! Viene uno en amarillo. Y estos son marcadores Prismacolors. Entonces, esos no son nada baratos. Así que me dio mucho gusto encontrarlos. Y pues, qué padre que estén funcionando. Porque les digo, ni siquiera sabía si iban a funcionar. Que no los calé. Viene ese en azul. Viene este otro en dark green. Que es verde oscuro. Ah, este color está bonito. Me gustó este. Y por último, viene otro amarillo. Sí, canary yellow. Este va a ser exactamente igual al otro. Esto. So, sí. So, vinieron todos estos. So, el único que fue como que tipo fail fue este. Porque no funciona muy bien. Pero bueno. Encontré estos. Y estuvo súper bien. Y bueno, pues ahora vamos a estar viendo ahora sí los washi tapes. ¡Ah, no, no, no! Me acuerdo que tengo esto también para ganar. Esto también lo encontré ahí. Y bueno, voy a abrirlas. Estas plumas no traen marca, no traen nada. Pero me llamaron mucho la atención los colores. Más que nada por los colores porque me las traje. Entonces espero que no sean un fail. Voy a bajar de nuevo un poco la cámara. Porque vean, las plumas son así. No traen etiqueta, no traen marcas, no traen nada. Nada más me guié por los colores. ¡Oh, my gosh! ¡Qué bonito! Son como plumas de gel súper delgaditas. Vean ese rosa. Viene la verde. Viene el azul. La naranja. ¡Oh, me encantó la naranja! ¡Esta está genial! Viene la amarilla. Viene una en blanco. A ver, vamos a ver si escribe acá. Sí, es como metálica esta. No sé si alcancen a ver, pero es como metálica. Sobre esta se puede escribir en superficies oscuras. ¡Ah! A lo mejor esos también. A ver, no sé. Viene este en morado. Esta en azul, pero es azul más oscurito que este. Viene una en plateado. A ver, eso está bien bonito también. Y viene esta en dorado. Ya no estaba viendo nada. ¿Por qué no me dicen? Ahí está. ¡Oh, sí! ¡Qué padre! Sí funcionaron. Entonces, bueno, pues encontré todo el set de estas. Pues qué padrísimo que haya encontrado estas. Les digo, estas las encontré así en la bolsita. Esas nada más venían y las agarré. No estaba segura si iban a funcionar, porque les digo, no traen marca, no traen nada. Pero pues qué padre que sí hayan funcionado. O sea, como son de gel, sí se veía que traían la tinta. Lo único que no sabía si iban a estar secas o no. Pero pues qué padre, qué padre que sí estuvieron bien. Ok. Y bueno, ahora sí vamos a ver los watches. Porque les digo que estos venían así como en la bolsita. Y ya después a ver las otras cosas. Pero vamos a ver cuáles vienen. Porque nada más vi watches y si los agarré, ni siquiera chequé cuáles venían. Y bueno, el primero que viene es este que dice Crescentas y pues eso es así. Y luego viene este. Esta muy bonita es un verde, como un verde, verde neón, verde primavera. Y trae pajaritos. Viene este. Trae signos así como de matemáticas. Más divisiones, menos. Este que se viene. Ok. Tuve que parar un poquito del video para enrollar esto. Pero vean este qué bonito. Es como metálico, así como plateado. Pero trae así como colores. Así como... No sé cómo se le dice. Como cristal, no sé. Como prisma. O sea, prisma. Ahora dije prisma, prisma. Y luego viene este. Este que es así como en azulito, nomás como con líneas. Parece como si me fuera como una llanta. Pero con... Pero en azul. Este tiene como puro brillo. Vean, es así como... Como si trajera como... Sí, como glitter. Blanco con glitter. Y luego está este que dice... The rose. O sea, es como de puras rosas. Es rosita con flores y así. Está bonito. Este otro es el... Como... Es como color cremita con flores. Como vines. Este es rosa con plateado. Este otro es como de... Como de números y así. Chemistry. Dice de chemistry. So, sí. Este es como de matemáticas. Algo así. Este y este se me figuran como que van juntos. Como que originalmente iban juntos en un set. No sé. O sea, vean. Viene este otro. Y este es así también como tipo... Supongo que es como de este mismo set. Así como de matemáticas. No sé. No sé. Viene este otro en azul como aqua. Vienen muchos como en este tono, vean. Así como verdecitos, azulitos. Bueno, este a lo mejor no. Este es más verde. Pero como estos se me figuran como que son como de la misma... Misma, vean, de colores. Misma familia de colores, por así decirlo. Y este también. Y vean, este trae... Este es así como... Como tipo como marble. Y trae como detalles en dorado. Este está bonito. Y este es grueso. Y viene este. Y este es así como... Este se me figura así como si fueran como... Como plumas. De colores. Este otro es en gris. Además así como manchitas. Este me figura así como cemento. No sé. Piedra. Y este... Supongo que es del... Así como estos. Este dice letter... ¿Qué dicen? Better receipt. Y así. Pero sí. Este es como de... Así como los colores así muy parecidos a estos. O el diseño. Y este es como de puras rosas. Pero así como muy vintage los colores. Colores así como cafecitos. Rositas. Este otro es así todo... Todo metálico. Todo metálico. Como color cobre. Un blanco. Este otro que... Este otro que... A ver este que dice. Son como... No le doy el diseño a este. Está como... Son como manchitas. No sé. No le doy el diseño. Pero es como amarillito. Y el último es este. Y este es más como cinta cinta. No tanto como... Como washi. Sino que este es cinta. Y es así de puros perritos. Pero sí. Esos fueron los que me salieron. Y pues esto es todo lo que me salió en esta bolsita. O les digo. Estas cosas pues yo las había encontrado aparte. Y... Pero eso es lo que venía en la bolsita. Pero bueno. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.